buenas tardes público maravilloso aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora mi gente maravillosa me gustaría brindar mi opinión respecto a la propuesta que le ha realizado una suscriptora principalmente a Kaylee y que beneficiará monetariamente a Jeremías y a su esposa Elvia mi gente bella le doy gracias a Dios por ser fiel en la vida de Kaylee en la vida de su hermano Jeremías y en la vida de todo aquel que le rodea como también ha sido fiel en mi vida en la vida de cada uno de ustedes porque ya saben si la voluntad de Dios no estuviéramos aquí compartiendo unos con otros estoy tan feliz por Kaylee porque a pesar de todo y contra todo ella ha sido fuerte ha sido sabia y ha sabido conllevar el proceso de su vida de la mejor manera estoy tan agradecida por todo aquel que de una u otra forma han estado ahí en las buenas y en las malas con Kaylee estoy tan agradecida con cada suscriptor que de una u otra forma han buscado la manera como distraer a Kaylee estos días que ella más ha necesitado del apoyo moral qué bueno por la oportunidad que le han brindado también a Elvia de poder ella preparar los sagrados alimentos y a la vez ganarse unos cuantos centavitos qué bueno por el apoyo mutuo que se dan hermano con hermano como en este caso Kaylee con sus hermanos se ve tan hermosa compartiendo con ellos yo sé perfectamente que la tristeza embarga el corazón de Kaylee al ver que sus dos hermanas han sido tan crueles con ella yo sé que a ella le duele en el alma evitar a sus hermanas pero siento que ella tiene que comprender de que ella es un privilegio que queda en sus hermanas si apreciarlo o no ella no es una opción ella es un ser de luz ella es un ser corto que se le duele en el alma al ser de luz ella es una copa que sobre él nos hacemos Kathy y no se compara a la educación que sus hermanas recibieron porque ella y sus otros dos hermanos sí tuvieron el privilegio de ser conducidos por el camino del bien por el camino de rectitud y quedaba en ellos sin seguir en ese camino el consejo que le doy a Kaylee es el siguiente que ella siga por el camino de rectitud porque mientras ella va avanzando va dejando huellas de amor los cuales seguirán sus tres hermosos hijos y respecto a Jeremia, su esposa me alegra mucho que de una u otra forma las personas los quieran apoyar facilitándoles las herramientas de trabajo me alegra mucho porque son una pareja de esposos que han pensado sabiamente porque saben perfectamente que lo que hoy decidan será el futuro de sus hijos el día de mañana y respecto a las críticas de ciertos suscriptores diciendo que ciertos beneficios y que tanta cosa de parte de Romario hacia Kaylee déjenme decirles que la única que sabe cómo está el rollo es Kaylee y los que le graban lo único que deseo es que Kaylee nunca se quede sola que siempre esté acompañada de todo aquel que la ama de verdad más en estos momentos que ella necesita compañía de gente sincera como lo que dijo Kaylee a ella le duele en el alma la hipocresía de todo aquel que dice quererla pero que sus acciones dicen todo lo contrario no es necesario que Kaylee nos recuerde que a ella no le gusta ser hipócrita con sus acciones nos hemos dado cuenta que ella es un ser que no le gusta apagar el brillo de nadie y eso es lo que nos ha admirado de ella es ese motivo por el cual muchas personas la queremos de verdad la apreciamos y la tenemos en nuestras oraciones gracias infinitamente a la suscriptora que quiere compartir su granito de arena para lograr distraer despejarle la mente a Kaylee gracias infinitamente recordando que las manos que dan jamás quedarán vacías Dios bendiga a ustedes Dios bendiga a todo aquel que ama de verdad a Kaylee y Dios le dé la fortaleza a ella y la paz para seguir adelante Dios con ustedes nos vemos en la próxima y la próxima